Abril, mes de la Tierra. ¿Es un mes para ensuciarnos con barro? ¡No! Es un mes para aprender más sobre el planeta en que vivimos. Pon atención a cualquier señal de tierra. ¡Ay, mira, Willy! Disfruta sin costo de los episodios del Festival de la Tierra. Viendo en Eddy a tus personajes favoritos. Consulta la guía para padres para ampliar la experiencia educativa. Festival de la Tierra en Eddy. Presentado por Easy. ¡Gracias!